iOS 11 hará que varias apps que uses dejen de funcionar El nuevo sistema operativo de Apple iOS 11 tiene una particular novedad, el cambio necesario y definitivo hacia la arquitectura de 64 bits, esto dejará a varias aplicaciones sin funcionar ya que están construidas en 32 bits, un camino que comenzó a crearse con la llegada del iPhone 5S en septiembre de 2013 ya que fue el primer teléfono con procesador de 64 bits, fue ahí cuando Apple recomendó a los desarrolladores crear aplicaciones en esta arquitectura para aprovechar las ventajas del procesador, sin entrar en detalles técnicos existe una forma para que puedas saber qué apps dejarán de funcionar si actualizas a iOS 11 tu teléfono o tablet, debes ir a los ajustes, después general, después información y finalmente aplicaciones, es ahí donde se mostrarán los programas que tienes instalados en tu equipo y que no funcionarán en iOS 11 si es que su desarrollador no la actualiza Mira este y todos los capítulos del Express en omageek.net, chao en el sistema de la tensión de los otros, lo que se muestren, ya que si tranquilizan necesarios, ya que si fuera un buen resultado de cobernanza, el sistema de inversión no